Nuestro presidente, a través de la Visión Venezuela Bella, ha ordenado recuperar, reinaudar, y es lo que está pasando esta noche con mucha alegría, la redoma Ezequiel Zamora. Recuperando esta redoma, le damos viabilidad, le damos continuidad a la embellecimiento de la ciudad de Varinas, que venimos haciendo junto con nuestro alcalde, nuestro alcalde de Varinas, que viene trabajando fuertemente para embellecer el centro, para embellecer todos los espacios de encuentro, para que pase esto que hoy en la noche está pasando. Esta próxima semana, gracias a Venezuela Bella, vamos a iniciar el día martes los trabajos de la tercera etapa del rescate del casco histórico. Por otro lado, dentro de 15 días vamos a iniciar los trabajos del embellecimiento del Paseo de los Trojanos, Don Luis, nuestra jefa política, el dinero, Jacqueline Faría, nosotros, cada uno, la UNEDES, todos los alcaldes unidos, unidos, junto a nuestro poder popular, estamos embelleciendo la ciudad. Una forma de integrar este espacio, que es realmente un ícono para la ciudad, con su universidad, la Ezequiel Zamora. ¿Qué mejor que la estatua victoriosa de Zamora, verdad? Entonces, bueno, es parte de lo que queremos destacar y, repito, seguir agradeciendo al pueblo de Varinas, a Venezuela Bella, al presidente Nicolás Maduro, por todos estos logros, en este caso, la universidad ligada al pueblo a través de la redoma Ezequiel Zamora. Zamora vive. Las instrucciones de nuestro general Ejefe, Vladimir Padrino López, que ha volcado todo el esfuerzo como padrino de Varinas para lograr superar todas las metas en cuanto a la recuperación de todo el material e infraestructura que tenemos acá en el Estado.